5 objetos mágicos o sagrados en Dragon Ball Las semillas Senzu están completamente rotas ya que a pesar del tiempo, éstas siguen haciendo efecto sin importar cuán poderoso se haga Son Goku ¿Cómo las prepara el maestro Karin? Eso es un misterio y la verdad prefiero no saberlo porque creo que daría un poquito de asco Al fin de cuentas, eso es lo de menos Esta comida o objeto sagrado como quieras llamarle ha salvado la vida de los guerreros Z en incontables ocasiones ya que no es tan solo capaz de recuperar tu estamina, también cura huesos rotos y demás Solamente queda una semilla del ermitaño La nube voladora fue un regalo del maestro Roshi hacia Son Goku luego de que éste salvara a su tortuga El dueño original era el maestro Karin que le regaló la nube a Roshi Este es un objeto mágico que acompañó a Son Goku desde el Dragon Ball original hasta mediados de Dragon Ball Z Para poder subirse a ésta necesitas tener un corazón puro También hay una versión contraria que es negra La cual para poder subirla necesitas tener un corazón oscuro Ésta la utilizaba Tao Pai Pai ¿No crees que esto es muy curioso? El báculo sagrado de Son Goku fue un regalo de su abuelito Son Gohan Este tiene la habilidad de extenderse a su voluntad y Goku lo utilizaba como arma de combate Su verdadero uso era para conectar la torre de Karin con el reino de Kami-sama Y pues ya, tampoco hay mucho más que decir El báculo de Los Ángeles tiene muchas funciones Puede servir de comunicador Puede servir para ver el pasado Silve para retroceder el tiempo Puede adelantar los embarazos Puede utilizarse como objeto de combate En fin, sus usos son inlimitados Al día de hoy no sabemos si un mortal podría utilizar sus poderes Pero es un objeto bastante importante y de los más rotos en Dragon Ball Por supuesto que no iban a faltar las esferas del dragón Objeto mágico originalmente creado por Sarama Y luego también creadas por Namaikianos Estos son el objeto más importante de toda la serie Ya que la misma serie se llama así Dragon Ball Estas pueden cumplir cualquier tipo de deseos Desde hacerte inmortal Desaparecer planetas Restablecer planetas Universos Técnicamente lo pueden hacer todo Dependiendo de qué esfera del dragón estemos hablando ¿Qué otro tipo de objetos debieron de estar en esta lista? Déjamelo saber en los comentarios Papu También recuerda muñeco Que puedes seguirme en todas mis redes sociales TikTok, YouTube e Instagram En todas me puedes encontrar como Samuel Brand Y puedes ver contenido exclusivo Yo por mi parte no tengo nada más que decir Así que será Hasta la próxima ¿Gohen? Vámonos Sí ¿Qué otro tipo de objetos debieron de estar en esta lista? ¿Qué? ¿Qué?